FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Mis estimados amigos oyentes de Derrapando. Cuánta información que tenemos de todo lo sucedido este fin de semana a nivel nacional y a nivel internacional. Un turismo de carretera que con el tema de la lluvia tuvo golpes de escena que han hecho que cambie todo en la Copa de Oro. Que ingresen algún piloto que uno suponía que podía no ingresar y que los tres que estaban apretados arriba ya no estén tan apretados. Si aparezcan otros con grandes posibilidades de campeonar, pero que aún no han ganado y falta solamente una carrera la de Vichicum. El TSR Sudamericano corrió en el Autódromo de Buenos Aires. Una carrera con triunfo del brasileño Reis con el Bebu Girolami como invitado. Una competencia aburrida, lejos un auto del otro. Solamente 12 autos, pero bueno, una categoría que están tratando de imponer. Gran fiesta, gran show del motociclismo de nivel internacional. La MotoGP hizo su última carrera del año acompañada por la Moto2 y la Moto3. Sabíamos que ya estaba el campeón de la máxima, ya era Fabio Cuartarero con Yamaha, ya era subcampeón Peco Bañaia. Pero había tres pilotos que definían el tercer puesto del campeonato. Además, todos quieren ganar la última. Queda esa imagen hasta marzo del año próximo, donde el campeonato se pondrá en marcha nuevamente. Y donde otra vez la MotoGP vendrá a la República Argentina. Ya en el bloque correspondiente le vamos a hablar del calendario. Y una Fórmula 1 al rojo vivo, total y absolutamente, después de la carrera de ayer de Brasil, de los pasados sábado y domingo, de cual también le vamos a estar contando. Ah, y hablaba de la MotoGP, una fiesta, en definitiva, del triunfo de Ducati, pero opacada por la gran fiesta, gran que fue el Retiro, después de 26 años de estar en el círculo máximo del motociclismo mundial, de ese gran ídolo, ese gran campeón que es Valentino Rossi. Y una definición espectacular en cuanto a la carrera y también en lo que se refiere a los campeonatos de la Moto2 y de la Moto3 que llegaban a esta última fecha en el Ricardo Tormo sin tener a un campeón definido. Más lo que se viene, más muchas cosas más de las cuales estaremos hablando en esta edición de Derrapando. Vamos ya, mi estimado Matías Odino, a la primera pausa comercial y comenzamos a contarle lo sucedido en el fin de semana. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lunilo Bianchini en el Turismo Nacional Histórico. Carlos Pellegrini 175, teléfono 0353-4960-738. Hernando. El brasileño Rafael Rey con el cordobés Néstor Girolami como compañero triunfaron con un Honda Civic en la prueba de Endurán del TCR Sudamericano en el Autódromo de Buenos Aires. Notable labor de la dupla brasileño-argentina en el Autódromo Oscar y Juan Galvez por la sexta competencia del primer certamen del TCR Sudamericano al vencer a la dupla que se ubicó en el segundo lugar capitaneada por el color roso que tenía como invitado al Matumilla. Con esta victoria, Rey descontó importantes puntos y se ubica tercero en el campeonato del TCR Sudamericano con 182 unidades a 16 de Pepe Oriola que culminó quinto en dupla con Martín Riva y a 8 de Rodrigo Batista que invitó al holandés Tom Coronel y finalizaron cuartos. Detrás a Pag que tiene 113 puntos. Tito Besones se ubicó sexto con Fabricio Pesini a bordo en Delay Cancó y después los otros argentinos estuvieron como el mejor Damián Fineci invitado de Pedro Aiza y Eugenio Proven con Nicolás Palou. La próxima fecha de esta especialidad está programada por el fin de semana del 4 y 5 de diciembre en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Ganaron entonces para las 40 vueltas Rafael Rey, Néstor Giro Lami, 57 minutos 12 segundos 0.65 milésimas, segundo Juan Ángel Rosso y el Matumilla a 6 segundos 8, tercero Zapal con Esteban Guerrieri a 11 segundos 40, cuarto Rodrigo Batista y Tom Coronel a más de 32, quinto a más de 40 Pepe Adriolo y Martín Riva, sexto Besone Pesini a más de 43, séptimo Saiza con Finecia a más de 52, a más de 59 Proven con Palou, a más de un minuto octavo Claudio Rama con Leandro Rama, posteriormente décimo llegaron Fabio Casagrande con el río Cuartense Facundo Márquez a 1.20, a una vuelta Javier Manta con Gonzalo Fernández y a cuatro vueltas Adalberto Batista con Nono Figueiredo. Se ve el promedio 140 kilómetros, 0.11 metros en la hora. La Fórmula 1 protagonizó en Brasil la última carrera del año de los sprints del sábado a la tarde, esta nueva modalidad que se puso a prueba este año, teniendo en cuenta la alternativa de sumarle más fechas para el año próximo y hacerlo permanente en algún momento. En la pista paulista en Interlago, Valtteri Bottas consiguió como en Monza ganar la carrera Sprint y incorporó este año la Fórmula 1 a bordo del Mercedes. El finlandés tomó el primer lugar en la partida tras mover mejor que Verstappen, fue un juego de gomas, le pusieron gomas mucho más blandas al piloto de Mercedes para tratar de ganar la alargada a Verstappen y bueno, la jugada le salió bien. Entonces Bottas dominó durante las 24 vueltas, sosteniendo un fuerte ritmo y con ello se aseguraba la pole para la carrera del domingo. Ganaba Bottas en 29 minutos, 9 segundos, 559 milésimas. Segundo Verstappen, tercero Sainz, que en algún momento estuvo segundo con el Ferrari. Cuarto lugar para Checo Pérez, quinto quedaba Hamilton, que remontaba desde el fondo después de haber sido excluido porque el DRS habría más centímetros, más milímetros en realidad como lo miden, que lo permitido por el reglamento que habla de 85 y según la gente de Mercedes, bueno, habría 85,2, pero bueno, pasaba el límite y obviamente fue excluido y trepó desde el último puesto al quinto. Después Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Sebastián Vettel completaban los 10 primeros de la carrera corta, la carrera clasificatoria o como usted le quiera decir, sprint como le dicen ellos, sac-don como le dicen en algunos otros, todo el mundo le pone un nombre distinto para confundir a la gente y hacer que el público se aleje del automovilismo, pero bueno, Bottas ganaba el sábado la competencia corta de Interlagos. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. El TC Pista cumplió con sus series en el circuito de Toay el día viernes por la tarde, teniendo en cuenta de que el sábado estaba previsto lluvia, cosa que sucedió y se demoró toda la actividad. Y ambas series fueron dominadas a voluntad por el neuquino de la iglesia y por el entrerriano Martínez. Realmente la amenaza de lluvia hizo que se adelantara todo y que lo organizado previsto cambie y bastante. Lautaro de la iglesia se quedaba con lo mejor en 5 minutos, 09 segundos, 630 milésimas, con una dolla del equipo de Dimeilio, segundo Otto Frisler, a un segundo 44, a más de dos segundos era tercero Matías Canapino, cuarto Krujoski, quinto Martín Vázquez, sexto lugar para Tomasel, séptimo Chapuro, octavo Tito Carineri, noveno de Brabandere, y décimo lugar para quien llegaba como puntero de la Copa de Plata, el piloto de Ferré en el norte de la provincia de Buenos Aires, Santiago Álvarez, a más de nueve segundos del neuquino Lautaro de la iglesia. La segunda serie para Agustín Martínez, para el hijo del gurí con un auto del equipo de su padre, claro está, 5'10", 6'97", era más lenta esta serie que la otra, por lo tanto en la final del sábado de la iglesia largaba adelante. Segundo, en esta segunda serie, Furi Barne, después Marcos Castro Serrano y Enreutemann, el de Cuenca Cereal, el de Citriz Algarrobo, Celio Craparo, el de Pergamino, José Razuc, después el de Bragado, Kevin Candela, el piloto de la costa, Cristian Iván Ramos, Sebastián Salce, el de Alberti, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, diría el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 7, Sebastián Salce, y décimo el rosarino, Pedro Buero, a más de 8 segundos del ganador de la serie, el gurícito Martínez. En una carrera bárbara, en la final, en las primeras vueltas, se vio el despiste del piloto de Entre Ríos y Lautaro de la iglesia se quedaba con lo mejor, realmente en la primera parte parecía que era cosa juzgada, mientras de atrás venía Iribarne. Pista mojada, lluvia persistente, Iribarne se vino para arriba, estaba a más de 4 segundos, el volante de Lanús comenzó a acercarse al de la Doye de Neuquén para llegar a la cola de él, faltando una vuelta y media, y superarlo en el último frenaje, saliendo muy bien de la penúltima curva y ganándole el frenaje en la última curva, en la de entrada a la recta principal. Gran trabajo de Iribarne, ninguno de los dos había ganado, los dos buscaban el triunfo, Iribarne se lo quedó en 31 minutos, 33 segundos, 553 milésimas, segundo Lautaro de la iglesia, tercero Cristian Iván Ramos, cuarto lugar para otro Fridler, quinto Matías Canapino, sexto Chapur, con esto Matías Canapino es el nuevo puntero del campeonato, entró por la ventana a la Copa de Plata y ahora el hermano de Agustín es el puntero, sexto lugar para Chapur, séptimo Razúco, octavo Kevin Candela, noveno Hernán Palazzo y décimo lugar para Martín Vázquez. La próxima fecha será la última de la temporada 2021, el 5 de diciembre, y tendrá como escenario el Autódromo El Bicicum de San Juan. La Copa de Plata del TC Pista, como decíamos, lo tiene arriba a Matías Canapino, 136 puntos y medio, y tiene ya un triunfo, segundo Lautaro de la iglesia, que no ganó a dos puntos y medio, a cuatro puntos y medio quedó tercero, ahora Santiago Álvarez, el piloto de Ferrer, que tiene dos carreras ganadas, pero es irregular, la doye del JP o gana o sube al podio, o realmente desaparece, como fue este fin de semana, cuarto Kevin Candela, a seis puntos y medio, Candela, que también tiene una carrera ganada, quinto Martín Vázquez, que también tiene una carrera ganada, a diez puntos de Matías Canapino, después de Brabandere, a una diferencia de 17, bueno, quedan muchísimos puntos en juego, así que realmente todos pueden ser campeón, varios tienen una carrera ganada, es realmente importante, están mucho más apretados de lo que uno suponía, mucho más cerca de lo que la gente pensaba que podían llegar a estar en esta última fecha del año, teniendo en cuenta que en algún momento parecía que lo de Álvarez era un poco más que un trámite, pero se complicó en la segunda mitad del año lo del piloto de Ferrer. De Brabandere tiene 119, o sea, a 17 puntos de ventaja de Canapino, muy cerca de él está Helio Craparo, tres puntos detrás, después Ian Reutemann a tres puntos de Craparo, Otto Friegler, ya un poco más lejos, a 30 puntos de Canapino, después Federico Iribarne, Agustín Martínez tiene 101, o sea, muy lejos el hijo del gurí, que perdió muchísimas de las chances este fin de semana. En la competencia de la Pampi, décimo segundo Facundo Chapur, que tiene una carrera ganada, pero tiene 95 puntos, o sea, una diferencia de más de 40 de Canapino, algo que realmente lo hace prácticamente indescontable. Entraron como tres de último minuto Matías Canapino, Lautaro de la Inglesia y Kevin Candela, pero por sus buenas performances en el año, los tres están, como le decíamos, muy arriba. Un Canapino que hace un par de fechas cambió de auto, durante todo el año utilizó la Chevy de Nacho Cordich, el ex piloto de Pergamino, y ahora están en el Sport Team, en el equipo de Sergio Polse. Y bueno, resultados le ha dado, teniendo en cuenta que están primeros en la Copa de Oro. Así que, la posibilidad concreta, si bien reitero, hay 10 pilotos apretados en muy pocos puntos, pero digo, posibilidad abierta, teniendo en cuenta que ascienden el campeón y el subcampeón, de que haya dos Canapino corriendo, el año próximo en la máxima. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando a tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín, 766, teléfono 353-4960-371. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular 353-4-115-243. Hablamos ahora de la categoría MotoGP, como decíamos, terminaron los torneos en el día de ayer en Valencia. Javi Artiga se quedó con la última carrera de Moto3, segundo Sergio García, tercero Jaume Maciá, cuarto Filip Salay, quinto lugar para Denis Oncu. No corrió esta competencia, no se repone de la lesión aún, no está bien. El argentino Gaby Rodrigo, que como sabemos ya tiene contrato firmado para el año próximo para correr el Moto2 y quedó en el puesto 19 en el campeonato de la categoría. Campeón, Pedro Acosta, 259 puntos. Subcampeón, Denis Foggia, 216. Tercer lugar para Sergio García, con 188. En cuanto a la categoría Moto2, ganó Raúl Fernández con KTM la carrera, segundo Fabio Villanantonio, tercer lugar para Augusto Fernández, cuarto lugar para Celestino Vietti y quinto en la competencia fue Aaron Kamet. En el campeonato la tuvo que lidiar Remy Garner, porque si bien tenía puntos de ventaja, ayer en la competencia no estuvo entre los lugares de arriba y por momento podía perder la posición de líder frente a los dos Fernández que se postulaban, Raúl y Augusto Fernández, que querían quitarle el campeonato al piloto australiano. Dos Fernández que estaban allí en la puja por ganar ayer y perdieron, porque el campeón en definitiva fue Remy Garner con 319 puntos. Quedó segundo Raúl Fernández a una diferencia de 12. El tercer puesto en el campeonato definitivamente fue para Marco Besechi. Y cuarto en el campeonato fue San Lowe y quinto quedó Augusto Fernández. Moto 2 que no va a tener alguno de estos nombres el año próximo, ya que van a estar subiendo a la categoría máxima. Categoría máxima donde ganó Peco Bañaia, un gran trabajo del piloto de Ducati. Las Ducati se pasaron varias veces y se prestaron las puntas entre ellos. Y tuvo un campeonato que en definitiva lo tuvo Fabio Cuartarero, como les decía que ya estaba como campeón. Segundo lugar para Peco Bañaia con 252. Y se definió el tercer lugar que finalmente fue para la Suzuki de Joan Mill, que se quedó con 208 puntos. Cuarto lugar para Jack Miller. No, no, no está de acuerdo la gente del equipo Ducati con las cosas que Miller hace. Con 181 y quinto otro piloto Ducati, en este caso del equipo Prama, como Joan Sarko con 173. Un podio, bueno, un gran festejo, todo Ducati. De alguna manera, de alguna manera, digo Ducati porque también así estuvo Miller y también estuvo Jorge Martín. Me digo, de alguna manera empañado por el gran festejo del fin de semana, que fue la fiesta enorme, emocionante, del retiro de Valentino Rossi, que llegó décimo y corrió su última competencia. Y como siempre, Valentino se robó el show. Después de pruebas, este fin de semana que habrá en Jerez de la Frontera, que habrá en el Invierno Europeo, en Catar, arranca el torneo 2022, el 6 de marzo, precisamente en Catar. La segunda fecha será el 20 de marzo, en Indonesia. La tercera competencia del año próximo, de Moto3, Moto2 y MotoGP, será 1, 2 y 3 de abril, volviendo a la Argentina, en el circuito de Termas de Río Hondo. Después de este gran triunfo de Ducati, el australiano Jack Miller avisa a los rivales que ya pueden temblar con la moto del año 2022, con el motor Desmodeci, y además con el chasis. Miller logró un trabajo espectacular para el tercer puesto de Valencia, completando un histórico primer triplete de la marca italiana en el MotoGP. Con el título de pilotos, el más valioso, en manos de Cuartararo con Yamaha, a Ducati le quedaba asegurar el título por equipo, tras anotarse hace una semana en Portimao, el de constructores. La respuesta de sus pilotos no pudo ser más contundente, logrando un triplete nunca visto en la historia de la clase reina. Estoy contento de formar parte de este podio histórico con un triplete Ducati. Creo que es la primera vez que sucede. Es fantástico para todos en este equipo. Se ha trabajado mucho para eso. Si echamos la vista atrás, siguió diciendo el piloto, las historias de las dificultades es muy larga, y ahora hemos llegado a una moto que va bien en todos los circuitos. Hace unos años era una moto complicada, veloza en la recta, pero que no doblaba, y ahora todos los pilotos quieren tener esta moto. Es fantástico tomar parte de esta evolución tan importante, explicó Miller, que está en su primer año en el equipo oficial, pero que lleva ya cuatro corriendo para la marca. El AUC tuvo que remontar, tras verse superado por Peco Bañaga, John Meade y Alegrin en las primeras vueltas. Al principio me sentía deslumbrado, traté de adelantar a Jorge, pero me lo devolvió de inmediato. Cuando me adelantó Peco, tuve un susto y no me pude recuperar. Me costaba gestionar las curvas 1 y 13, recuerdo en el pasado aquí luchando con Mark Márquez, que estos eran los puntos claves, pero este juego no me ha ido muy bien. Al final estuvo muy cerca de Jorge Martín, pero no encontré el espacio para adelantarle. Cuando se cayó Rins, me sentía fuerte. Estábamos a 14 vueltas y pasaron muy rápidos. No pude acercarme lo suficiente a Jorge Martín para poder intentarlo. Me hice un poco de caballito a la moto cuando lo intenté. Me hice un poco de lío con el dispositivo de la suspensión y Jorge frenó mejor que yo. En la última vuelta no lo pude atacar, pero terminé en el podio y cuarto en el campeonato. Podría ser mejor, pero estoy contento en general con la temporada, con el título de equipos y el de constructores, argumentó el italiano. Bueno, el australiano, perdón. Realmente, bueno, habría varios refranes, ¿no? Varios dichos que le caben acá a la gente de Ducati. Cerró muy bien el año, pero la fiesta fue de Valentino Rossi al retirarse. Ya todos pudimos ver lo que fue el autódromo, bueno, y el show de Valentino en esa vuelta posterior y todo el festejo en boxes. Y por otro lado, el consuelo de decir, bueno, ganamos la copa de constructores, que es algo que a la fábrica les importa, sí, pero para el gran público lo importante es el piloto campeón. Y el piloto campeón fue Cuartararo y fue con Yamaha. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Dos Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos, 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Levy Hamilton venció en la competencia de Brasil y el campeonato realmente está al rojo vivo. Hamilton, que como sabemos el día sábado por la tarde tuvo problema con la medida del alerón, toda la parte móvil allí del DRS fue excluido de la clasificación y por lo tanto tuvo que largar último, trepó rápidamente con ese auto hacia atrás, obviamente los pasó rápido, terminó quinto, pero como también habían cambiado el motor, la parte que funciona con nafta, la parte que funciona con electricidad, los motores eléctricos que aceleran el turbo y el cigüeñar en el momento de poner toda la potencia, es un tema largo de explicar técnicamente, por eso lo hago sintético. Bueno, como habían cambiado eso, tenía cinco puestos de recargo. Quedó quinto, con los cinco puestos de recargo largo décimo y desde allí se vino para arriba, enseguida pasó un par de autos, hubo un toque entre una Ferrari y un McLaren que le dio dos puestos más y le costó un poco superarlo a Checo. Una vez superado el piloto mexicano, además Valtteri Bottas frenó, fue muy alevoso lo de la primera curva, frenó tanto Bottas por la cuerda, que bueno, pasó Hamilton y rápidamente se fue a la búsqueda del puntero que en ese momento era Verstappen, yo supongo que ustedes han visto la carrera, si no se las comento brevemente, se fue acercando en base a un gran manejo, o sea, los dos manejaron de altísimo vuelo, pero la potencia del motor Mercedes nuevo realmente hizo que se fuera para arriba y que lo alcance. Verstappen tenía una diferencia, que fue en un momento borrada por un auto de seguridad que entró por un toque de uno de los Alfa Tauri y Hamilton, bueno, quedó a la cola, en los cambios de neumáticos cambiaron los dos muy rápido y también hizo que Hamilton en alguno de los cambios fuera más rápido el equipo Mercedes y se acerque y después de un par de maniobras, incluso transitaron la parte asfaltada afuera de la pista, lo que hicieron es que Verstappen llegue a un límite de su defensa y que Hamilton venía y venía y venía y en un momento a la salida de la recta de atrás después de la S de Sena saliera bien pegado, abrió el DRS y allí lo pudo superar para escaparse en la punta, algo que hizo que después, bueno, Verstappen levante porque ya no tenía sentido correrlo al Mercedes y bien servían los puntos del segundo puesto, lo que sí cambió, lo hicieron entrar a Checo Pérez faltando pocas vueltas para poner gomas blandas y hacer el récord de vuelta, lo que da un punto, o sea, ese punto a Checo no le suma mucho, pero se lo sacaban a Mercedes, tanto para la Copa de Constructores como la de Pilotos porque corrían el riesgo de que sume un punto más Hamilton teniendo ese récord. Así que, bueno, un mano a mano realmente espectacular se viene para la definición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 cuando quedan tres carreras. Este fin de semana que se estará corriendo en Qatar y después, bueno, hay dos carreras más allí en la zona de la Península Arábiga. Realmente un campeonato muy, pero muy apretado que se definirá en Doha y, bueno, este fin de semana arranca en ese circuito esta definición de estas tres competencias de un campeonato que ahora tiene 14 puntos a favor de Verstappen sobre Hamilton. O sea, una carrera de 25, poco más de media carrera cuando quedan tres en juego. O sea, quedan 75 más los tres puntos del récord de vuelta quedan 78 puntos en juego y hay 14 de Verstappen sobre Hamilton. Ganó, entonces, el piloto del Mercedes. Segundo lugar para Verstappen. Tercer lugar para Valtteri Bottas. Cuarto, Checo Pérez. O sea, los dos Mercedes y los dos Red Bull. Después, las dos Ferrari que estuvieron lejos a casi un minuto de diferencia. Pierre Gasly VII siendo el mejor de los no oficiales. Digamos, gran trabajo como siempre del francés del Alfa Tauri. Después, Esteban Oconi y Fernando Alonso. Los dos autos del Alpine Renault y décimo, Lando Norris con el mejor de los McLaren sobrevivientes teniendo como motivo que el otro que estaba delante, Risiardo rompió la cubierta en el momento de la salida por el toque con una de las Ferrari. Así que, bueno, este fin de semana arranca la última parte, entonces, de el Mundial de Fórmula 1 y 14 puntos sobre 78. Realmente no son nada. Le ponemos al programa, como siempre, una cuotita de humor. Mucha gente nos dice que realmente le gusta tanto lo de la efemérides como esto de ponerle un poco de humor. Hoy, con varios chistes sueltos del mismo humorista, del tipo mamá, mamá, que, bueno, a algunos no le gusta, a muchos sí le gusta, así que, bueno, lo vamos a escuchar. Ese es como el jugador que dice ¿Cuántas veces me vas a sacar tarjeta, le dice el árbitro? Y la vez es que haga falta. Está bien. Lo mejor es la seriedad post. Eso es extraordinario. Eso yo, por eso me tendré elegir. Pero, perdón, es serio, comentario. No quise decir que estaba haciendo un libro sobre el offside, sobre la línea del offside, pero no quiero adelantar nada. Capaz que la sabés. ¿En qué Mundial jugó Argentina con más de 11? No, no sé. Es buenísima. En el 66. ¿Por? Pinino más, jugaba de 11. O más de 11, claro. Ayer operaron de la vista mi cerrajero. Ya ven. ¿Está bien? Dice, mamá, mamá. Ahora tengo que hacer la música acá. Mamá, mamá, en el cole me dicen ensalada. No le des bola, César. Está bien. Ocho puntos los dos. Oye, loco, ¿sabés de novio con la fiambrera? No, me cortó mal. 9, 9, 9, 9. ¿Subimos? No, 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 no. Subimos, pero bien. Bueno, dos amigos hacen montón que no sabían, viste, 15 años sabían. Y entonces uno le dice a otro, Carlito, dice, no te puedo creer, Carlito, hace 15 años no te veo. Fuimos a la primaria, fuimos a la secundaria. Pero Carlito, ¿cómo andás? Y Carlito dice, más o menos. ¿Qué te pasa? Ando mal del pulmón izquierdo. ¿Y el derecho? No, el derecho ando es fenómeno. Tengo un amigo que se novió con una tenista, pero la dejó porque se veían de tanto en tanto. Hablo con el 617563. Sí. ¿Estás Federer? Esa es la clase. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás tintado de eso? Está tintado de eso. Que arrancó el programa. Porque sé qué hace. Es lo que venga la policía. No, me da gracia. Que se lo lleve. El de los pulmón lo puede cantar de nuevo. ¿Cuál? El de los pulmón. No, te lo cambio, te lo cambio. Dos amigos también, hace 20 años no se veían. ¿Viste? Y entonces uno loco le dice, ¿qué haces, Roberto? 20 años no te veo. ¿Cómo andás? Contame. Contame de tu vida y querer que te cuentes. Contame, por favor, hace 20 años, loco, no te veo. Y en viudé y tengo 12 hijos. ¿Y le da de comer a las 12? No, a la una, una y media. De Rosario Semelar. Se pelearon dos quesos en la esquina porque estaban rayados. Ok, dice, mamá, mamá, en el cole me dicen yogurt. Y bueno, no te des por vencido, hijo. Igual cuando vayas a supermercado, cuando vayas al supermercado te doy un consejo. A ella también. Cuando vayas a comprar leche, compras dos siempre porque la tercera la vencilla. Claro, muy bien. Un amigo se encuentra con otro y dice, che, ¿sabés qué? Siento que soy un queso, un salame, un papa frita. Mi autoestima está picada. Claro, tiene que ser cortito, cortito así. ¿Lo sabías ese? Tipo, che, loco, ¿qué hiciste con la plata que ganaste en campeonato de roller? Y me la patiné toda. Todo así. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lunilo Bianchini en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini, ciento setenta y cinco, teléfono, cero tres cinco tres, cuatro nueve sesenta, setecientos treinta y ocho, Hernando. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés. Y el turismo de carretera que también corrió en La Pampa, por supuesto, como la categoría tecipista, tuvo en la primera serie como ganadora Juan Martín Truco, el piloto de Tres Algarrobos en cinco minutos, cincuenta y dos segundos, ochocientos treinta milésimas. El de Carlos Tejedor le hizo a Agustín Canapino cuatro segundos, cincuenta, tercero quedó Ayrton Londero, cuarto Pernilla y quinto lugar para Julián Santero. En la vuelta previa de esta primera serie se rompió el motor del poleman Jonathan Castellano. Vamos a lo que fue la segunda serie triunfo de punta a punta, gran manejo cuando tiene un auto que más o menos funciona. Demuestra toda su enorme capacidad Facundo Arduzo. Cinco minutos, cincuenta y cinco segundos, doscientos noventa y cinco milésimas, un piso complicado por la lluvia. Las series empezaron bastante más tarde, gran acierto en correr la serie del Piste el día viernes. Segundo, Josito de Palma, tercero, Mazacani, cuarto, Werner y quinto lugar para Sergio Aló. La tercera serie del turismo de carretera fue para el Desalto, fue para Juan Pijanini, fue la más lerta de las tres, seis minutos, cero cero segundos, doscientos sesenta y siete milésimas, la única de las tres en superar los seis minutos de duración. Segundo, el uruguayo Mauricio Lambiris a menos de un segundo, tercero, Valentina Irre, cuarto gran trabajo de Gabriel Ponce de León que tuvo un muy buen fin de semana y quinto lugar para Cristian Ledesma. Comenzaba a secarse el circuito y en el momento de largar la final había muchas dudas, varios pilotos salieron aún con gomas para lluvia, otros con gomas para piso seco, no llovió más, la pista se secó rápidamente y entonces los que usaban cubiertas para piso seco se fueron para arriba y los que largaron con cubiertas para piso húmedo retrogradaron muchísimos puestos entre los que estuvo Canapino y también por supuesto el ganador de la segunda serie que fue Facundo Arduzo. El que acertó fue Josito Di Palma que se jugó por gomas para piso seco, rápidamente se fue para arriba y se terminó quedando con la competencia en 35 minutos 26 segundos 966 milésimas segundo la Miris a más de 10 segundos de 0 Valentina Aguirre más de 14 que fue otro de los que puso gomas para piso húmedo cuarto lugar para Cristian Ledesma quinto Parnia sexto Barlín séptimo Mariano Werner que realmente estuvo complicado no somos contundentes dice Werner que está realmente preocupado si Viris un poco más de ventaja en el campeonato faltando una fecha octavo lugar para Todino noveno Catalan Mañi y décimo lugar para Nico Bonelli que se había jugado por las cubiertas para Juvi más o menos pudo estar arriba de la pista y aguantar décimo primero Ciantini que cambia de equipo décimo segundo el tubo Giri décimo tercero Ben Benuti décimo cuarto Guillermo Ortelli y décimo quinto el Marplatense del equipo Renault hablamos de o sea Marplatense el abuelo en definitiva uruguayo el de nacimiento como es Marcos Landa Copa de Oro con Mariano Werner arriba ciento cincuenta y un puntos y medio segundo Mauricio Lambiris a dieciséis Lambiris que no ganó tercero quedó Canapino lejos Canapino ahora ciento catorce puntos o sea que tiene una diferencia de más de media carrera da puntaje y medio la última prácticamente Canapino tiene que ganar todo y esperar que Werner se vaya muy para atrás cuarto Arduzo no tan lejos pero Arduzo no ganó quinto entró a través de los tres de último minuto y tiene dos carreras ganadas pero está una diferencia de más de treinta puntos Cristian Ledesma después Lionel Pernia Ledesma tiene dos carreras ganadas Pernia que no ganó Giannini que no ganó Cosito Di Palma que con la de ayer tiene dos carreras ganadas pero está a casi cincuenta puntos de diferencia de Mariano Werner noveno el tubo Gini décimo Benvenuti décimo primero Agrelo décimo segundo bueno estos ya ya han quedado afuera ya matemáticamente desde Agrelo para abajo no les alcanza como todos decían en el fin de semana si bien las carreras hay que correrlas y todo puede pasar y más en un autónomo como el Bicicum pero Werner tiene como que medio campeonato en el bolsillo con llegar el entrerriano entre los de arriba será nuevamente campeón del turismo de carretera pero todo puede llegar a pasar le vuelvo a hacer la cuenta de recién porque tal vez bueno acá uno empieza con los medios puntos y todas estas definiciones una carrera que da puntaje y medio que da 70 puntos y medios pueden ser campeones Werner Lambiris Canapino Arduzzo Ledesma Pernia Giannini Jocito Di Palma Gini Benvenuti Agrelo si bien Agrelo está lejísimo tiene que ganar todo y esperar que todos los otros abandones se quedaron afuera después del abandono de ayer o de las malas actuaciones de ayer Castellano que tiene una carrera ganada Massacana que tiene una carrera ganada De Beneditis que no tiene una carrera ganada y ayer abandonó y no sumó nada y Marcos Landa que no tiene ni la carrera ganada y ayer prácticamente no sumó cerramos este bloque del turismo de carretera escuchándolo gracias a una gentileza del Rafalán hombre de la región que trabaja en el Makin Park en el equipo ganador de ayer equipo de la ciudad de Venado Tuerto lo escuchamos a Jocito Di Palma mandándonos un saludo y comentando la carrera de ayer Jocito ganador del turismo de carretera ayer en La Pampa todos los amigos de Hernando un abrazo grande les habla Jocito Di Palma espero que hayan disfrutado el fin de semana el turismo de carretera donde pudimos llevarnos nuestra segunda victoria del año junto al Makin Park y bueno ni más ni menos junto con el Rafalán integrante del equipo y motorista de mi auto y bueno la verdad que nos da una confiabilidad y una gran motorización un beso grande y bueno nos estamos viendo pronto chau chau Ciadis materiales todo para la construcción áridos ladrillos hierro cemento todo en plomería sanitarios griferías revestimientos aberturas y pinturas más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio repartos por toda la zona estamos en Avenida San Martín 766 teléfono 353 4960 371 Viejo Tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Don Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF Agristore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353 4962 995 o 4962 801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 momento de efemérides ahora en derrapando un día como hoy 15 de octubre pero del año 1961 se corría el gran premio de motociclismo de la Argentina en el autódromo de Buenos Aires y ganaba Jorge Killing en la categoría superior que en ese momento eran los 500 centímetros cúbicos seguido por Juan Carlos Salatino mantuvieron un duelo durante toda la competencia y con una definición casi sobre la línea de sentencia este gran premio es recordado a menudo por lo que ocurrió en la categoría de 125 ya que el aspirante al título Herd Dernan de Alemán Oriental no pudo ser de la partida su moto había quedado retenida en la aduana por problemas políticos y el triunfo se lo adjudicó el australiano Tom Filly que con esa victoria conseguía el título mundial y le daba el primer título a la marca donde el australiano también lograba el título en la categoría de 250 centímetros cúbicos año 1961 la primera vuelta de Carlos Casares era para Oscar Cavalén gran lucha en las primeras vueltas entre Cachi y Castaño que fue el primer puntero cuando la carrera pasaba por Carlos Casares el pampeano de pico se quedaba con la punta seguido por Armando J. Ríos Oscar Galvez Jorge Farabolini y Dante Emilio sin el segundo control de paso Cavalén se prendía en la punta y luchaba con Larry y también con los Emiliosis después Farabolini volvía a la punta y la carrera finalmente la ganaría Cavalén en 4 horas 26 minutos 12 segundos 2 décimos segundo lugar para Oscar Galvez a 2 minutos 12 segundos tercero Farabolini a más de 4 cuarto Rodolfo de Alza y a casi 5 segundos Cachi Castaño quedaba más de 13 sexto Caparrosa 17 después Crispulo Villanueva 24 25 García Uriburo noveno quedaba Nabone y décimo lugar para Manuel Mantignan en el 67 primera vuelta de Rosario el triunfo de Ricardo José María Bonano el piloto de Mar del Plata con un chasis Chevrolet con motor F100 las cosas del turismo de carretera de ese momento bueno el turismo de carretera de ahora tiene cualquier motor también 2 horas 10 minutos 139 segundos 4 quintos segundo Gradazzi a 2 minutos 1 tercero Rodolfo de Alza a 2 minutos 14 los dos con Torino cuarto lugar para Tuqui Casá con el tractor la cupecita con el motor F100 a más de 3 quinto Gastón Perkin con Torino a más de 7 y a más de una vuelta sexto Menditegui sexto Estefano octavo Plinio a ver Roseto noveno Norberto Rondelli el piloto de la ciudad de Salto y decimo Andrés Melino en el 72 después de 5 etapas finalizaba el gran premio de turismo de carretera el triunfo era para Pirín Gradazzi pero se destacaba un gran trabajo de los hermanos de Pergamino Juan Carlos y Caíto Iglesias la competencia de 5 etapas había comenzado el 8 de octubre y finalizaba el 15 pero en el año 1972 un día como hoy Rafael a la primera etapa para finalizar en la banda Santiago del Estero después pasó por Ceres Pinto Garza la siguiente la ganaba Caíto Iglesias la otra Juan Carlos ganaba uno Néstor Jesús García Vega y la general del gran premio lo tenía como ganadora Gradazzi con 24 horas 5 minutos 45 segundos 8 décimas segundo Juan Carlos Iglesias a 49 segundos el tercer lugar para Nacife Estefano cuarto Martínez Buero quinto el entrerriano Bonguernit sexto Caíto Iglesias séptimo el chileno Kovacevic octavo el de Río cuarto Miguel Ángel Parodi y noveno el piloto de Chacabuco Juan Roberto Machado en el 89 se corría en Balcarce en el Juan Manuel Fangio y en el turismo de carretera ganaba Oscar Aventín en 36 minutos 153 segundos 703 milésimas segundo Mariano Calamante tercero Satriano cuarto Caparero todos con Chevrolet quinto Janer con Ford sexto Lalo Ramos joven en aquel momento con Doge Tito del Conti Minerviro en el séptimo octavo con Chevrolet y Tony Aventín y Juan Manuel Landa noveno y décimo a 29 segundos de la punta ambos con la marca 2 un día como hoy cumpliría años Jorge Cupeiro que nació en el año 1937 en Buenos Aires y un día como hoy también cumpleaños de otros que ya se fue un gran piloto Pancho Alcuaz que nació en el año 1942 en La Plata provincia de Buenos Aires y heredó la pasión del automovilismo de su tío Francisco Pichín Alcuaz Derrapando para mañana les prometo un programa imperdible con más cosas que sucedieron el pasado fin de semana y también con lo que se viene para el próximo donde habrá muchísima actividad en la región en la provincia en el país teniendo en cuenta que el día de ayer por toda la actividad de las elecciones casi no hubo competencias nada de nivel regional ni nada de nivel provincial también mucha actividad a nivel nacional e internacional pero todo eso lo tendremos mañana 19.30 horas por la FM 2000 alternando y su gran cadena de repetidoras de nivel nacional e internacional nos escuchan en Paraguay y también nos van a empezar a escuchar en Uruguay todo eso cuando sea la edición número 132 de este programa que se va por nombre de de rapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está la radio que se va a hablar ¡Gracias!